hola qué tal bienvenidos a este canal una chilanga en la cocina hoy les voy a compartir la receta de las gelatinas con rompope que además llevan la bebida de rompope son deliciosas les van a gustar yo comencé a comerlas así en una bolsita y con mucho rompope cuando las vi en el mercado de la colonia morelos y son deliciosas además ustedes pueden utilizar esta receta para abrir un negocio ya que la inversión es muy poca el rompope no lleva huevo algo pues que es muy bueno porque no vamos a gastar tanto y créanme que sabe igual al que lleva yemas de huevo así que les invito a que hagan esta receta y aquí les comparto los ingredientes los ingredientes para la gelatina de leche son dos litros de leche también voy a usar una taza y media de azúcar 60 gramos de grenetina y dos cucharadas de esencia de rompope para la gelatina de agua usaré dos litros de agua una taza y media de azúcar 60 gramos de grenetina y dos cucharadas de esencia de jerez colorante vegetal amarillo colorante vegetal café también voy a utilizar vasos desechables y bolsas de plástico para un kilo ahora vamos al procedimiento voy a preparar la gelatina de agua por lo que agregue menos de los dos litros de agua reserve como un cuarto para disolver la grenetina para hidratarla ahora voy a agregar la taza y media de azúcar para esos dos litros de agua normalmente ocupamos tres cuartos de taza por litro aquí estoy poniendo el doble porque son dos litros de agua la muevo bien y pues dejo que hierva junto con el azúcar y mientras el agua se calienta voy a hidratar la grenetina la dejo caer en forma de lluvia poco a poco y la voy moviendo porque si yo la he hecho toda así de sopetón se va a poner dura se compacta y es mucho más difícil disolverla y de esta forma pues es muy sencillo recuerden que para hidratar la grenetina tanto si vamos a hacer gelatina de leche o de agua el líquido debe de estar frío para que se disuelva bien lo que ocupamos normalmente para una gelatina son 30 gramos pues si estamos en un clima templado como en mi caso que estoy en la ciudad de méxico que no es tan caluroso yo le pongo 30 gramos si ustedes están en climas más calurosos pues les recomiendo que agreguen 45 gramos por litro para que les dure más la gelatina para que no se deshaga y bueno pues claro mantenerla en refrigeración sería lo de lo ideal verdad pero cuando la transportamos que vamos a dar un regalo para una fiesta y no se disuelva tan rápido pues si le agregamos un poco más les comento que de 45 a 50 gramos y va a quedar más tiempo dura bueno ya quedó hidratada la grenetina ahora la voy a reservar ya está hirviendo el agua ahora voy a agregar la grenetina le pongo un poco de agua caliente a donde mezclé la grenetina donde la hidrate para que se despegue toda la grenetina que quedó porque pues son cantidades que no debemos de alterar solo dejo que se disuelva bien y le apago esta gelatina ya se enfrió un poco entonces le voy a agregar en este momento la esencia debemos de ocupar una cucharada por litro yo le estoy poniendo dos cucharadas y este yo elegí el sabor de jerez porque es uno de mis favoritos sin embargo pues ustedes pueden poner el sabor que quieran ya solamente falta agregar el color vegetal y como la gelatina que estoy preparando es de jerez le voy a poner color vegetal café voy a poner una pequeña cantidad muy poquitito porque recuerden que estos colorantes pintan mucho creo que le falta le voy a poner un poquitito más ya está la gelatina ahora la voy a reservar ahora voy a preparar la gelatina de leche que va a ser de rompope por lo que voy a agregar en una cacerola un litro tres cuartos de leche y lo demás lo voy a reservar para hidratar la grenetina enseguida voy a agregar la azúcar y la voy a dejar en la lumbre hasta que hierva claro cuidando que no se vaya a derramar y también moviendo constantemente para que no se vaya a pegar y se queme y mientras la leche y la azúcar hierven voy a hidratar la grenetina en la leche recuerden que utilizamos 30 gramos por litro estoy utilizando aquí 60 gramos y bueno voy a moverla muy bien hasta que se disuelva y no olviden agregarla así en forma de lluvia para que no se vaya a hacer grumosa y cueste más trabajo disolverla la leche ya hirvió por lo que ahora le estoy agregando la grenetina y la voy a mover constantemente hasta que se disuelva ya se disolvió muy bien la grenetina y ahora le voy a agregar la esencia de ron poppe también se puede utilizar la de vainilla quedan muy bien de muy buen sabor ya le agregué también a la gelatina el colorante vegetal amarillo me gustó este tono y así lo voy a dejar ahora voy a reservarla y lo siguiente es vaciar la gelatina a los vasitos por lo que voy a comenzar con el sabor jerez voy a ponerle la mitad a cada vasito y las voy a poner en refrigeración hasta que ya estén completamente duras ya terminé de vaciar la gelatina y me alcanzaron 2 litros para 20 vasos para 20 gelatinas ahora sí las voy a dejar en refrigeración hasta que queden bien duras ya están listas las gelatinas de jerez ya las saqué del refrigerador porque ya están bien duras ahora les voy a agregar la gelatina de ron poppe que bueno está fuera del refrigerador sin embargo ya está fría nunca debemos de agregar una gelatina caliente a una fría porque la disuelve entonces ya estoy agregándole el ron poppe y así lo voy a hacer con todas hasta llenar los 20 vasos que me salieron también pueden hacer esta gelatina de un solo sabor también queda rica ya sea de pura leche o solo de agua quedan sabrosas y ya vacié toda la gelatina de ron poppe y ahora otra vez a refrigerar hasta que queden bien cuajadas ya saqué las gelatinas del refrigerador ya están bien cuajadas y ahora les voy a enseñar como las preparo con un cuchillo húmedo voy a despegar la gelatina del vaso después voy a agregarla a la bolsita de plástico y le voy a poner ahí ron poppe a mí me gusta mucho así que le pongo bastante ustedes ponganle la cantidad que deseen y bueno pues ya quedó lista vean está súper rica esta gelatina ya lista para comerse ahora solamente pues la voy a amarrar y como nos la comemos pues le hacemos un hoyito en una de las esquinas de la bolsa y bueno pues por ahí nos la vamos a comer y queda realmente muy sabrosa si ustedes no la quieren en bolsita pues también la pueden hacer en el vaso se la pueden comer con cuchara y le ponen el ron pop encima y también queda muy muy sabrosa y así quedan las gelatinas ya en sus dos versiones en bolsita o en vaso como a ustedes les gusten y realmente si los invito a que lo intenten hacer se van a dar cuenta de que es un postre económico y como les dije antes si a ustedes les interesa hacer negocio pues este es un excelente negocio porque es poca la inversión y como siempre les digo si esta receta les gustó por favor compartanla también les invito a que se suscriban a mi canal es completamente gratis a que le den me gusta ya que eso pues me motiva a compartir más videos y les recuerdo activar la campanita de las notificaciones para que youtube les informe cuando suba una nueva receta y muchas gracias por su tiempo Gracias.